a poco más 5 mil pesos que le dieron de diferencia pero cuando me lo presumió yo le dije ya quédate con ese teléfono por el amor de dios si ya tienes el mejor del mercado ya tú le diste ese consejo el 9 era el mejor del mercado el 11 y ya le dice quédate en sana paz ya no cambiando teléfonos porque empiezas con uno bueno y terminas con uno jodido ya después no estás conforme da diferencia para otro lo vuelves a cambiar y terminas con otro jodido y ya después ya no te gusta verdad ahí se dice que lo comprobó en el tercer hace un mes hace como un mes no creo y tiene garantía tiene garantía pues llévalo porque tiene la pantalla quemada no tiene nada claro que sí ya me cansé de verlo de que te digo dónde según arriba pero ya está quemada la pantalla ¿cuál de ese? sí hoy llévalo garantía de dónde está quemada según no es cierto quieres verlo te lo enseña tú tú lo vas a ver a ver no pero que si eso mira a la nombre bueno y vas a tener suerte si tiene garantía que ni creo que sea de telcel ¿sabes por qué? te está viendo la cara de güey porque esa versión nada más llegó en europa y telcel no trae teléfonos versiones europeas trae versiones norteamérica méxico y te voy a decir algo y por qué me lo entregaron con la caja negra este es el y aparte ya ves que siempre trae como así algo que se quita de telceles te lo entrego a ver mira te voy a ¡Gracias! ¡Gracias!